Voy a hablar del vinglismo en niños con hipoacusia. Es un tema que es muy importante para mí. En el momento en que me gradué del programa de graduados, encontré mi primer trabajo en un centro para niños y me encantó. Y justo después oí del Departamento de Salud de mi estado y me preguntó si podía trabajar con niños que eran hispanohablantes que también tenía pérdida auditiva. Y yo dije, sí, sí, por supuesto. Y durante los próximos ocho años probablemente vi a 25 niños que tenían pérdida auditiva y que eran bilingües. Eso es un tema muy importante para mí. Esa es la universidad donde trabajo. Está como así, como tres semanas a la semana. Normalmente hay como un metro de nieve en la Tierra. Eso es probablemente el final de julio. Voy a hablar sobre el bilingüismo, algunos marcos del bilingüismo. Voy a hablar del bilingüismo en la exterior y luego los dos estudios que he hecho. Y luego haremos algunas recomendaciones. Por lo menos la mitad de la población del mundo es bilingüe. Y el bilingüismo está presente en todos los países del mundo. Es muy común en la península ibérica. Hay muchas lenguas y muchas personas y mucha gente en la península que hablan dos idiomas o más. Voy a utilizar la palabra bilingüismo para hablar de imágenes orales. También se puede hablar del lenguaje de signos, pero aquí me estoy refiriendo a los idiomas o las lenguas habladas. No es poco común tener gente bilingüe en España. El Censo Nacional dice que el 53% de los adultos de España son bilingües o multilingües. Y el inglés es una de las, la segunda lengua más común en España. Eso es familiar para Nacho también. Todas las lenguas son valiosas. Y el inglés es un idioma de comercio que puede ayudar a la gente que está buscando empleos. Proporciona oportunidades internacionales. Es una lengua importante. No es sorprendente que en Madrid hay 379 escuelas estatales que han empezado a introducir programas educativos bilingües. A la vez, en algunas regiones de España, el 68 al 100% de los niños en la escuela primaria están en algún programa de educación bilingüe. Y eso puede incluir las lenguas comunitarias. Con todo ese movimiento hacia el bilingüismo y con el bilingüismo tan importante, muchas familias y muchos profesionales están preguntando. Y los niños que tienen una pérdida auditiva, los niños que tienen pérdida auditiva pueden llegar a ser bilingües. Y de eso vamos a hablar hoy. Entonces, estamos hablando de aprender inglés o de aprender una lengua comunitaria. Antes de hablar más de eso, necesitamos hablar un poquito de los marcos del bilingüismo. ¿Cómo pensamos en el bilingüismo? Hay dos marcos diferentes de Cummings. Uno tiene las lenguas separadas. Entonces, el inglés está almacenado en un área, el español está en otra área. O el bascuense es otra área. Como si fueran dos recipientes que no se tocan. Y el otro es que hay un propósito común donde todos los idiomas, las lenguas se interactúan. No hay una evidencia que apoya el hecho de que las lenguas están separadas en el cerebro. Pero sí hay evidencia de que hay un desarrollo lingüístico que es común y que los dos idiomas, la primera y la segunda, se apoyan mutuamente. Y Cummings encontró eso mirando a la investigación con niños en California que estaban aprendiendo español e inglés. Y estaban mirando sus destrezas en el lenguaje y vio que las destrezas en español se transferían al inglés y viceversa. Entonces, pensamos que las lenguas se apoyan mutuamente, no son separadas, no se compiten entre ellos. Él llegó a lo que el hipótesis de la independencia y eso dice que podemos transferir las destrezas de una lingüística, de una lengua a otra. Así que lo que aprendes en castellano también puede transferirse al inglés o al bascuense. Entonces, estas lenguas no están totalmente separadas y el desarrollo lingüístico es el desarrollo lingüístico y apoya a cualquier idioma. Y desde entonces ha habido más modelos que se han desarrollado alrededor del bilingüismo y eso se ha aplicado en niños que tienen discapacidades. Por ejemplo, el modelo de sistemas de doble interacción, este modelo dice que hay dos sistemas que son separados, pero también interactúan, tiene una interfase. Entonces se transfieren la información cuando se necesita, pero las lenguas están adecuadamente separadas, pero pueden recibir el beneficio del otro. De esta manera, la primera lengua, utilizamos la L1 y la L2, la segunda lengua, se apoyan mutuamente. ¿Y qué pasa con el bilingüismo en los niños con pérdida auditiva? Sabemos que hay 250 millones de personas en el mundo que tienen una pérdida auditiva moderna, severa o profunda. Y sabemos que el 50 al 67% de la población es bilingüe. Por lo tanto, debemos pensar que hay una población bastante grande que es tanto bilingüe y que tiene pérdida auditiva. Para estas personas, tener más de un idioma es natural y quizás es necesario para tener éxito en la vida. También sabemos que los padres se enfrentan a unas decisiones muy difíciles cuando descubren que sus niños tienen una pérdida auditiva o que su niño o niña tiene una pérdida auditiva. Están enfrentándose a esas decisiones sobre el modo de comunicación y es un momento muy difícil. Las familias a veces se les aconseja que los niños que tienen pérdida auditiva, que no deben o no pueden llegar a ser bilingües. Y eso hemos oído esta historia de Dale hace un momento. Las decisiones sobre el modo de comunicación y las decisiones sobre si el niño puede o no puede llegar a ser bilingüe. Normalmente se toman en ausencia de conocimientos sobre las teorías del bilingüismo o las investigaciones actuales. Y vamos a hablar de eso ahora. Realmente nuestro objetivo aquí es cuestionar el supuesto común de que los niños con hipocresía no pueden llegar a ser bilingües. Hay cada vez más evidencia que de hecho los niños con pérdida auditiva sí pueden llegar a ser bilingües. Voy a mirar dos estudios. Uno es el primero, un estudio de un caso que yo escribí y es uno de los primeros estudios que mira a un niño, una niña, longitudinalmente. Que es una niña que venía de una familia hispanohablante, pero que vivía en los Estados Unidos y necesitaba ser bilingüe. Y el segundo estudio es una revisión sistemática de los últimos estudios que se han publicado. Bueno, primero voy a hablar del estudio del caso. El propósito de este estudio fue determinar si los niños con un implante coclear llegaran a ser realmente bilingües. La historia de este estudio es que Julia, la niña, vino a Estados Unidos desde México con 10 meses de edad. Se descubrió la pérdida auditiva después de una meningitis después de 20 meses y tenía una pérdida profunda. Los signos fueron los primeros, el principal idioma en su casa y tenía logopedas y educadores especiales visitándola en casa. Recibió su implante después de su quinto cumpleaños. Eso es muy tarde hoy en día. Ahora diríamos, uy, eso es muy tarde para recibir un implante coclear. Un poco más sobre las lenguas que se utilizaban. El centro donde ponían los implantes para decidir que era candidata, que ella fuera una candidata aceptable, le pidieron a los padres para que no hablasen español con ellas, que hablasen inglés solo con ellas. El logopeda, que era yo, yo no estaba de acuerdo. Yo dije, yo creo que las familias deberían hablar con ellas con lo que ellos consideran natural. Y como yo iba a la familia, yo les apoyaba para que continuasen hablando español. La mayoría de la familia hablaba español, pero el padre y la hermana también hablaban algo de inglés y sabían el lenguaje de signos. En términos del programa de intervención, en la escuela le enseñaban solo en inglés. Hablaba de la certificación, era en inglés. Y al principio tenía que utilizar un intérprete de signos. Y luego recibía servicios privados en su casa de logopedia. Yo proporcionaba los servicios en inglés. Entonces yo le enseñaba en inglés. Y los padres querían un programa en casa para hacer las mismas actividades, para hacerlas en casa en español. Entonces ellos llegaron a ser los terapeutas todos los días. Y yo proporcionaba una terapia en inglés, en el centro o inicialmente en su casa. La diaria de gastar programas para casa. Yo mandaría actividades de escuchar o actividades de hablar que tendrían que hacer en español. Porque eso es lo que hablaba la familia. Y yo ya había enseñado esas cosas en inglés durante mi sesión privada. Inicialmente en su familia, en el casa, utilizaban el idioma de signos. Pero al final se dejó esto porque realmente no necesitaba eso. Y estaba desarrollando sus destrezas auditivas. Entonces no necesitaba los signos. Eso es lo que... ¿Cómo está la agenda? Esas son sus habilidades, la percepción del habla o sus destrezas auditivas. Inicialmente entendía como 4 de 12 palabras. Dentro de un año entendía como 10 de 12 palabras. Y cuando llegaba a los 41 meses, ya había llegado a palabras más complicadas y más largas. Y comprendía sobre 19 de 24 palabras. Entonces estaba avanzando muy bien en sus destrezas auditivas. También estaba avanzando mucho en sus destrezas lingüísticas. Y estaba llegando a ser bilingüe. Empezaba a comunicarse independientemente en español. También el desarrollo de la lengua española no causó una pérdida en su lengua inglesa. Muchas veces la gente piensa que si aprendes otro idioma, eso es un entretimento de la primera lengua. Pero nosotros hemos encontrado que no. Que la primera lengua no sufrió. Tres años después de recibir el implante, ella era muy sofisticada a girar a diferentes interlocutores utilizando la lengua apropiada. Sabía cuando tenía que hablar español y cuando tenía que hablar inglés. Este caso realmente demuestra que los niños que son bilingües, que los niños que tienen hipoacusia pero tienen un implante, tienen el potencial de poder hablar dos idiomas. Y es uno de los primeros estudios que demuestra que los profesionales deberían considerar esas opciones en lugar de limitar las opciones que presentamos a las familias de los niños con pérdida auditiva. También deberíamos estar hablando de escuelas bilingües y cómo podemos apoyar las lenguas en la casa. Y otros servicios, cómo podemos fomentar el bilingüismo. Ahora quiero hablar un poquito de Julia hoy en día. Ahora no tiene cinco años. Esa es su fiesta de los 15 años. Esa es su familia. Ahí está su padre vestido de forma muy tradicional. Eso fue un día muy importante para ella. Me invitó a la fiesta y ella habló delante de todo el mundo en un micrófono. Y sonaba perfecto. Y luego le vi hablando con sus tías y su abuela. Es una persona bilingüe y vive en un mundo bilingüe. Y tiene muchísimas habilidades. Incluso esta semana pasada me enteré que está graduándose del colegio y ya está tomando algunos cursos en la universidad. Es un éxito total, en mi opinión. Y su familia está muy, muy orgullosa de ella. Y es bilingüe español-inglés. Entonces siempre he estado muy interesado en estas poblaciones. Porque creo que la gente es muy, dice muy rápidamente que no se puede en eso. No pueden hacer eso. Y yo digo, ah, pues yo tengo una historia muy buena donde sí se puede hacer esas cosas. Sí podemos ofrecer esas necesidades a estos niños. Entonces relacionado con eso, quería ver el siguiente estudio. Eso es una revisión de muchos estudios. Esos investigadores miraron una serie de estudios para ver los resultados. Pero lo bonito de eso es que se pueden ver tendencias. No vamos a pensar que Julia era muy especial o tenía una buena situación. Viene muy bien si puedes hacer una revisión sistemática para ver que hay diferentes estudios que demuestran que eso funciona. Eso es un grupo de investigadores australianos. Y estoy familiarizado con su trabajo. Ellos querían mirar la literatura internacionalmente y ver si hay casos de niños bilingües con implante coclear o audífonos y que tienen éxito. Entonces miraron a 117 estudios que se publicaron entre 2000 y 2010 y encontraron de estos 117 estudios de niños con implante coclear o audífonos que no hablaban inglés. Entonces solo 8 de los estudios descubrieron niños bilingües o describieron el desarrollo de dos lenguas a la vez en estos niños. Entonces sus resultados están pesados en 8 de estos estudios. Y yo acabo de presentar uno con vosotros. Entonces ese es un área que está en crecimiento. Necesitamos más investigación en esta área. Entonces ¿qué encontramos? Miramos a esos 8 estudios de los niños bilingües que tenían pérdida auditiva. Y encontraron que los niños podían desarrollar las estrellas lingüísticas en ambas lenguas. Y que eran bilingües. También encontraron que el desarrollo en cada idioma, en cada lengua, dependía de cuánto estaban expuestos a estos idiomas y la riqueza de esta exposición. Cuánto estaban expuestos al inglés o cuánto estaban expuestos al español. Y la riqueza de esta exposición. Y vamos a hablar de eso más. Porque eso es muy importante. No podemos esperar que la gente se haga bilingüe automáticamente. Tenemos que mirar la riqueza de su apoyo y la frecuencia de su apoyo en esas lenguas. O sea, al final pues más exposición en uso de una lengua de edad, más destrezas en esta lengua. Algunas cosas que vimos también que eran importantes. Y también lo hemos visto en niños que no tienen pérdida auditiva. Es que la edad en que la lengua, la edad en que el niño está expuesto al idioma es importante. Es importante si la adquisición es simultánea a la vez o es secuencial. Eso es importante. Si los niños están expuestos al habla y a la escritura en cada idioma. Y para qué se utilizaba cada idioma. Si se utilizaba solo para cosas en la casa. Recoge eso. Siéntate en la mesa. Tráeme algo. ¿O será una exposición muy rica a la lengua? Y otras cosas que eran importantes eran, por ejemplo, qué idioma utilizaban los padres, los profesores, su comunidad, qué lengua habla naturalmente, qué idioma utilizan los compañeros, los amigos. Para resumir, del estudio de Sean McLeod y su colega, lo que ellos han encontrado es que los cuidadores pueden ser aconsejados por profesionales con buenas intenciones que limiten la exposición de los niños a la lengua de casa. Pero a veces las familias son llevadas a la decisión que tienes que escoger una lengua para tu niño. Pero me he visto los resultados que los niños que tienen hipoacusia son capaces de llegar a ser bilingües. Y también muestran que cuánta más exposición tienes a la lengua y cuánto más riqueza a la segunda idioma, más perfecto tendrán sus destrezas. Tenemos buenas investigaciones, pero tenemos que ir mucho más lejos. Pero yo estuve muy motivado porque vine aquí hace dos años porque vi que había muchas familias de teoigo.com y llegué hasta muy interesado en vuestras historias y lo que está pasando aquí. Y he pensado que España es un país muy buen modelo porque hay mucha gente en España que habla en diferentes idiomas y que tiene un interés en otras lenguas. Y eso me motivó para completar este estudio. Tengo que agradecer a Dale y teoigo.com para producir toda esta investigación. Entonces, completé dos estudios. Los dos se publicaron este año. Uno salió en octubre en Cochlear Implants Internacional y el otro en una revista americana de audiología. ¿Cuántos estáis pensando? ¿Ha puesto un estudio de familias españolas en una revista americana? ¿Por qué? Porque es importante en España, pero también es importante a nivel global. Y yo estoy buscando evidencias para compartir con los profesionales en Estados Unidos. Para decir, eso es lo que hacen en otros países. Eso es cómo manejan el bilingüismo en otros países. Entonces, es un tema que tiene una implicación nacional, internacional y global. Por eso está en Estados Unidos. Vale, vamos a hablar de los dos sistemas. El primero fue para mirar a los padres en España y los factores de la toma de decisiones sobre el modo de comunicación y sobre el bilingüismo. La primera parte fue que quería describir los factores y las tendencias con la elección de modo de comunicación de los padres. ¿Quién estaba ayudando a tomar estas decisiones y dónde estaban colocadas estas personas? También quería mirar las variables bilingües para ver si las variables bilingües predicen si los niños van a ser educados por sus padres como bilingües. Quise hacer esto aquí porque el bilingüismo es común. Hay muchas oportunidades para el bilingüismo en este país. Hay muchas más oportunidades aquí que en mi país. Así que hablemos de las familias que participaron. Había 71 familias de España, 13 de las 17 comunidades autónomas diferentes representadas. Les enseñaré quién participó en un momento. El 40% de las familias era de la Comunidad Autónoma de Madrid. Así que teníamos muchas familias de Madrid. Y luego el 24% eran de regiones de España donde se hablan de manera frecuente otras lenguas. La mayor parte de los niños tenían hipoacusia. El 69% de ellos habían recibido un implante coclear. Y el 32% de ellos habían recibido un segundo implante coclear. Y eso es muy alto comparado con mi práctica en los Estados Unidos. El 57% de los padres decidieron comunicarse de una manera solo oral. Y el 27% utilizó oral más signos. Veremos unas tablas. Así que de aquí es de donde venían las familias. Algunas no estaban tan bien representadas como otras. Pero desde luego tenemos Galicia, País Vasco, donde hay lenguas propias de la Comunidad Autónoma. Y está bastante bien distribuido por toda España. Aquí está la información sobre los niños. Está bien dividida entre... Había algunos más chicos que chicas. Había muchos niños por debajo de la edad de 5. No había tantos entre 6 y 10. Y aquí está toda la información sobre los dispositivos. Y luego la información sobre la pérdida auditiva. Y el modo de comunicación. Quería ver el modo de comunicación para ver si había diferencias entre la forma en la que se tomaban las decisiones sobre bilingüismo. O sobre quién apoyaba más a la familia. Así que los niños con pérdida profunda de audición estaban representados en todas partes. En el grupo solo oral, el oral más signos. Y había un porcentaje más alto en un grupo de oral más signos que tenía en el grupo de palabra complementada. El 38% de los niños eran bilingües. Con un porcentaje un poco menor de gente con palabra complementada. Pero no había una diferencia significativa. Aquí está esta misma información. Pérdida auditiva, forma de comunicación y bilingüismo al pie. Bien, uno de los objetivos de este estudio era observar los factores de toma de decisiones. ¿En dónde estaban buscando las familias el apoyo? Si los padres decían que los compañeros, los abuelos, eran los que más apoyo daban y que más influían en las decisiones. Otros miembros de la familia también estaban involucrados. Y también otras familias con niños con hipoacusia. Pero no había muchas diferencias entre cómo las distintas familias buscaban apoyo. Ahora me gustaría ver qué pasa con los profesionales, el apoyo profesional. Había diferencias entre cómo apoyaban los profesionales a las familias en la toma de estas decisiones, en los diferentes grupos. Los patólogos especialistas eran los que más apoyaban y se implicaban en la toma de decisiones. Y los educadores especiales y otros profesionales estaban menos involucrados, incluyendo los médicos. Estos estaban menos involucrados. No vimos diferencias entre los grupos en términos de quién apoyaba las decisiones. Estaba muy interesado en esta información. El 49% de los padres indicó que tuvo que esforzarse para encontrar información para las opciones para sus hijos. Así que el 49%, la mitad de las familias tuvieron que trabajar duro para encontrar esta información. El 54% de las familias dijeron que les hubiera gustado que los profesionales les hubieran hablado de más opciones para sus hijos. Es decir, había una alta proporción de personas que querían saber más opciones de las que se les presentaron. El 71% de los padres indicaron que el tipo de servicios proporcionados por la escuela fue un factor importante. Es decir, lo que ocurría en la escuela dio forma a las decisiones que tomaron sobre el bilingüismo y el modo de comunicación con sus hijos. Y otra variable que fue importante para aproximadamente el 40% de las familias era cómo de cerca no serán los servicios al hogar. Y esto para algunas familias fue un factor importante. El siguiente grupo de variables en el que estaba muy interesado eran las variables bilingües. El 38% de los padres de las familias tenían por lo menos uno de los padres que eran bilingüe. 19% hablaban una lengua extranjera. El inglés era la lengua más común. Eso suena como si estuviera... Vi que mucha gente levantaba la mano cuando preguntaron inglés y algunos levantaron un poquito la mano diciendo, un poco. En términos de los niños, 38% de los niños eran bilingües, pero me gustaría empezar aquí. El 38% de los niños que eran bilingües no eran exactamente el mismo 38% de padres que eran bilingües. Es decir, tener un padre bilingüe no significaba necesariamente que tú fueras a ser bilingüe. Quizás tus padres no eligieron eso necesariamente, aunque resulta ser un factor importante. 12 de esos niños hablaban una lengua comunitaria y 15 hablaban una lengua extranjera, de la cual el inglés era la más común. De los 27 padres bilingües, solo 16 decidieron dedicar a sus niños de manera bilingüe. Esto fue muy interesante para mí. La creencia sobre el bilingüismo era muy uniforme para todas las familias. Es decir, el 80% creía que los niños reciben una mejor educación cuando aprenden dos lenguas. Así que el 80% dijo que el bilingüismo era bueno. Pero los niños reciben una educación mejor si son bilingües y tienen más oportunidades laborales si son bilingües. Y luego el 70% creían que los niños con hipoacusia tenían la capacidad de convertirse en bilingües. Eso también son buenas noticias, pero no encaja, porque solo un porcentaje más pequeño eligió una educación bilingüe para sus hijos. Era curioso, me resultó curioso si había gente que les decían que no educaran a su hijo de manera bilingüe. Pero solo el 36% dijo que les habían dicho que no era buena idea que educaran a su hijo de manera bilingüe. Me gustaría mirar más de cerca esas variables bilingües. Así que miré la puntuación bilingüe del niño. Habla tu niño otro idioma, lo entiende. Y luego también miré la puntuación de los padres. Que incluía cosas como, ¿hablas tú? ¿Entiendes? O es otra persona la que habla. Les educaron durante cinco años o más en otra lengua. También pregunté sobre las creencias de los padres sobre el bilingüismo. Y sobre educar a los niños en un entorno bilingüe. Así, me habría gustado ver que a los padres les gustara que los hijos se educaran de manera bilingüe. Y quería ver si estaba asociado significativamente. Estaba significativamente relacionado con el estatus bilingüe de los padres. Y también con las creencias sobre la educación de los niños. Y también estaba relacionado con si los hijos tenían el apoyo para educar a sus hijos de manera bilingüe. Al parecer, estas tres cosas están relacionadas con la decisión de educar a un hijo en un entorno bilingüe. Me pregunté entonces si combinábamos todas esas variables. ¿Cuánto podrían explicar las decisiones de los padres? Hice algunos análisis en estas variables bilingües para ver cuántas de estas variables podían explicar si el niño se educaba en un entorno bilingüe o no. Cuando se combinaban estas tres variables, las variables predecían cuáles eran las decisiones de los padres respecto a la educación de los hijos. Así que resultan ser importantes. Así que completé el estudio en España. España es un país rico desde el punto de vista lingüístico. Estos resultados demuestran que cuando los padres son bilingües y creen que es importante que sus hijos puedan volverse bilingües. Y cuando les apoyan a otras personas, entonces tomarán la decisión de educar a sus hijos en un entorno bilingüe. Y esto es útil para mí. Es buena información para mí para trabajar en otros países. Entonces, me sirve para ver cuáles son los factores que influyen en la decisión. Este estudio también se añade a otros estudios anteriores que muestran esto, que el bilingüismo es una opción y que debemos presentárselo a las familias. Podemos esperar que la cantidad y la calidad de la exposición al lenguaje tendrá un impacto significativo en el desarrollo del lenguaje. Así que tenemos que ser realistas. Este segundo estudio quería comparar los primeros y segundos habilidades de los niños. Y la primera cosa que quería mirar era mostrar que cuando los niños aprenden una segunda lengua, esto no es en perjuicio de la primera lengua. Porque este es el argumento que se suele utilizar. Si le enseñas español, entonces le vas a quitar el inglés, no va a desarrollarse tan bien en inglés. Si le enseñas francés, entonces no va a aprender también español. Así que es como un módulo de sustracción. Es como si estas lenguas estuvieran compitiendo entre ellas. Mi primera idea era comparar esas lenguas en niños españoles, compararlo con un grupo de niños con hipoacusia que eran bilingües y un grupo que era monolingüe. Y lo segundo que quería hacer era describir la profesionalidad en el uso de ese segundo lenguaje. Porque otros estudios no han llegado a describir cómo llegan a desarrollarse los niños en la segunda lengua. Y es un paso bueno. También quería saber cómo se están volviendo bilingües estos niños. ¿Cómo lo están haciendo? Y también quería saber cómo de satisfechos están los padres con el desarrollo bilingüe de sus hijos. ¿Cómo está funcionando esto? Así que para este estudio tenía 51 padres del estudio anterior que quisieron participar o que le dieron al botón de continuar y continuaron con la encuesta. Que también fue a través de una página web. Estos resultados llegaron a través de Teoigo y otras páginas web de colegios. Eran padres de hijos entre 3 y 18 años y los hijos no tenían otras discapacidades identificables. Se llevaron a cabo las encuestas. Incluyeron la prueba Solom, que les voy a mostrar ahora. Esta es la prueba. Si han hecho esta encuesta, la han visto antes. Lo que hace esto es mirar los distintos dominios de comprensión, fluidez, vocabulario, pronunciación y gramática. Y luego pone una puntuación para ver cómo bien se han desarrollado. La columna del medio es un nivel intermedio. La columna del final, la columna 5, es el nivel muy avanzado para cada una de estas habilidades. Así que tengo una buena pregunta. ¿Cómo se comparaban los niños molilingües con los niños bilingües? Pero primero tenía que comprobar que no había diferencia entre edad, pérdida de audición, etc. Y los grupos no se diferenciaban en esto. Eran el mismo tipo de hipoacusia y el mismo tipo de nivel. Comparé los dos niveles y pregunté si para los niños que se habían desarrollado de manera bilingüe, si la primera lengua tenía un nivel peor que para los niños monolingües. Y la respuesta fue que no, que tenían un nivel más alto que el de los niños monolingües. Y eso fue una sorpresa. Para el nivel de profesionalidad o dominio, vimos que había todo un rango. Si sumamos todos los puntos de la tabla anterior, aparecen distintos niveles de dominios que van de preproducción, intermedio hasta avanzado en la parte de abajo. Lo que vi es que había muchos niños que estaban empezando a hablar una segunda lengua o que estaban empezando a desarrollar estas habilidades, pero que había bastantes que estaban en un estado intermedio avanzado también. Pero había un rango. También me preguntaba, ¿de dónde estaban recibiendo la exposición a un segundo lenguaje? ¿Era de los padres y también del colegio? Y luego la última pregunta que tenía era, ¿cómo de satisfechos están los padres con la habilidad bilingüe de los hijos? 52% dijo que las habilidades del segundo idioma de sus hijos eran mejores de lo que esperaban. Y el 28% dijo que más o menos las habilidades eran lo que habían esperado. Así que, estos resultados, he visto que los niños que se desarrollaron de manera bilingüe, aunque con hipoacusia, tenían mejores niveles en su primera lengua que sus compañeros en el monolingües. Esto se une a las otras investigaciones que demuestran que los niños con hipoacusia pueden llegar a desarrollar habilidades bilingües. Estas ideas podrían apuntar a la idea del beneficio bilingüe. En vez de pensar en la segunda lengua como convirtiendo con la primera, podría ser que de manera bilingüe puedes transferir algunas habilidades de una lengua a otra. Y esta es la idea de la que hablamos antes con la competencia fundamental común. Podría haber algunos beneficios naturales al ser bilingüe. También vimos que el nivel de dominio varía mucho con un porcentaje alto en la parte de preproducción y un porcentaje también significativo en el nivel avanzado. Y el 80% de los padres decían que las habilidades en la segunda lengua eran mejores de lo que habían esperado o como habían esperado. Y eso está bastante bien. Bueno, aquí hay algunos puntos que hay que remarcar. Esto es puramente basado en las percepciones de los padres. Habría estado bien poder entrar ahí y también hacer unas pruebas de lenguas. Incluso así, hay muchos estudios ahora mismo que demuestran que estas puntuaciones de los padres son acertadas. Otro problema es que pedimos que los padres pudieran una puntuación al segundo idioma y a veces los padres no hablaban este segundo idioma. Y luego la última pregunta, que pregunté sobre las expectativas de los padres. Antes Dale dijo algo así como cada niño es un mundo, pero cada padre y cada familia es también un mundo. Cada uno tiene su conjunto de experiencias, así que estas expectaciones son difíciles de medir. ¿Qué sería un buen paso siguiente para esta línea de investigación? Tengo un colega en Texas que acaba de completar un estudio y está mirando la misma cuestión que tenía yo, que si los niños que son bilingües, si los niños bilingües tienen más problemas con la primera lengua, y entonces encontraron que no había ninguna diferencia entre las destrezas en la primera lengua entre los niños monolingües y los niños bilingües. O sea, la segunda lengua no perjudicaba a la primera lengua, que eso es una cosa muy buena para nosotros. Lo que estaría muy bien ahora es realizar estudios que tenían más valoraciones directas sobre los niños, quizás mirando a los niños que han estado con implantes cocleares y luego habían estado matriculados sistemáticamente en un programa bilingüe o un programa como Alice in English, para ver cómo este niño ha respondido y cómo ha cambiado su idioma, su lengua, a lo largo del tiempo. Bueno, tengo unas recomendaciones en esta última parte. Las primeras recomendaciones son para el tesoro de la segunda lengua. Y luego tengo algunas recomendaciones sobre el desarrollo auditivo en general. Y luego voy a hablar un poquito de Alice in English. Y luego creo que vamos a tener un poco de tiempo para preguntas. No, vamos a... cinco minutos. Vale. Como dicen en Wyoming, voy a levantarme y correr. Trato de conectar con sus intereses. ¿Qué es lo que les interesa más? ¿Qué quieren aprender? Vamos a hacer... Eso es el trabajo de Logopedia. Me gusta que hagan libros de experiencias, capturar las experiencias que hemos hecho, blogs o libros de fotos. Utilizar algo que se llama... SQA. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué quieres saber? ¿Te gustan las mariposas o vas a aprender de mariposas? ¿Qué sabes de mariposas? Descríbelo. ¿Qué quieres saber? Vamos a desarrollar unas preguntas. Vamos a hacer un poco de investigación juntos a ver lo que podemos hacer. Y luego hacemos un blog o un libro. Y luego lo podemos leer. Puede ir a casa. Puede ser algo que enseñes a la abuela. Aquí en algunos puntos generales voy a hablar un poquito más sobre algunos. Utilizar un ritmo lento y natural cuando hablas con los niños. Cuando haga falta, enfatizar las palabras perdidas. Para hacer un poco más énfasis. Pero un lenguaje natural, pero un poquito más de énfasis. Al principio empezamos con las frases cortas y luego paulatinamente las alargamos. Un salvo muy auditivo. Es que dices algo tres veces. Lo hice con mariposas con el estudiante. La palabra era... El gusano vive en un crisális o un cocún. La oruga duerme en una crisálida. Si lo dices tres veces es más fácil que ellos se quedan con esa palabra. Cuando no se entiende una palabra, lo repites o repites un sinónimo. Eso quiere decir eso. Eso es lo mismo que esto. Entonces enseñas vocabulario. Es normal, es natural. Y luego recontar historias y recontar y repetir historias. Eso es una destreza muy buena. Que los niños van a necesitar durante su vida de adulta. Poder recontar una historia. Eso es el recurso. Eso va a estar en teoigo.com, en la página web. Eso viene de los recursos de la Asociación Americana de Acústica para que se pueda rediseñar el aula para que haya mejor ambiente para aprender. Y ahora vamos a hablar un poquito de All eyes en inglés. El objetivo es aumentar la exposición al inglés para los niños que tienen pérdida auditiva de una manera amigable y divertida. Para ayudar a un aprendizaje transversal con los estudiantes y los niños y luego desarrollar un lazo emocional al aprender otro idioma. Porque es más fácil aprender algo si tienes un lazo emocional con otra persona. Algunos de los requerimientos de los niños necesitan tener entre 5 y 12 años. Los niños necesitan tener buenos resultados con su tecnología auditiva. Tienen que estar respondiendo con su tecnología auditiva. Deben estar desarrollando el lenguaje en la lengua nativa. Y el lenguaje oral tiene que ser la lengua principal. La familia necesita comprender los objetivos del programa. Y el objeto del programa no es para tener una exposición natural a una lengua extranjera. Y una relación natural con una persona. Los padres siempre tienen que estar ahí y tienen que participar en las sesiones. Y necesitan tratar al voluntario como si fuera un miembro de la familia. Y la casa debe estar accesible con el transporte público. Los estudiantes voluntarios, hay muchos en la habitación. Necesitan ser nativos angloparlantes. Tienen que comprometerse para ir una o dos horas a la semana, todo un semestre. Tienen que estar dispuestos a desplazar hacia la familia. Tienen que comprender su papel. Tienen que ser como un amigo o una amiga especial, angloparlante. No es un tutor, no es un papel de tutor, es un papel del amigo. Las actividades del programa son muy variadas. Depende de los intereses del niño o del voluntario. Pero antes de que los voluntarios empiecen, tienen que experimentar lo que es un audífono, lo que es un implante ocular. Entonces tienen un vídeo, tienen unas presentaciones. También hay eventos semestrales. Puede ser una fiesta de Halloween, una fiesta. Podría ser un concurso de talentos. Puede ser una fiesta de cocinar. Muchas veces los medios de comunicación vienen a estos eventos, entonces están concienciando al público lo que puede hacer la gente que tiene una pérdida auditiva. Están ayudando a romper las barreras. Hay muchas actividades en las sesiones. Puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que les interese a los niños y que a los voluntarios les gusta. Podemos preguntar a algunos voluntarios lo que han estado haciendo con los niños. Pero puede ser cualquier de esas cosas. Y luego el blog, hay que poner la experiencia en el blog. Y puedes mirar para recordar cosas que han pasado, para tener esa información de lo que han hecho los estudiantes con las familias. ¿Y cómo responden a las familias? ¿Qué estamos oyendo de las familias? El 93% de las familias han indicado que pagarían por ese servicio. Eso quiere decir que están muy contentos con el servicio. El 65% de las familias participó en eventos específicos, las fiestas de los semestres. Los familias están informando de que ven que los niños están muy motivados para aprender inglés. Es mucho más motivante de la forma en que estaban aprendiendo en el aula. O quizás es más real porque ven que quiere decir algo, que es una forma de comunicar. Los padres están convencidos de que sus niños pueden aprender un segundo idioma. Y eso es muy positivo. Se vuelven más positivos y más optimistas sobre las posibilidades de sus hijos. También es verdad que las familias están más abiertas a intercambios con estudiantes y extranjeros. Más abiertos a la edición así con el mundo y más abiertos al voluntariado. Aquí hay cosas de las familias muy positivas los comentarios que han puesto. Más información de las familias también muy positivas. Los families pensaban al principio, quizás mi niño no puede hacer eso, pero luego han descubierto que sí, sí, pueden hacerlo. Eso es motivante. Está motivando a mi niño para aprender un segundo idioma. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Me gusta mucho el último punto. Mi niño está mucho más interesado en aprender inglés que antes. Y esos son los de los estudiantes voluntarios, los que vienen de la universidad, en los estudiantes extranjeros de intercambio. Eso quiere decir, yo estoy conectando con esa familia. Estoy aprendiendo sobre la pérdida auditiva. Siento una conexión, un lazo con esta familia y con esta experiencia. Entonces, eso es un resultado muy, muy positivo. Aliados en inglés está expandiéndose. Tiene programas en Madrid, Toledo, Valencia, Vigo y Zaragoza. Hay planes futuros para ampliar el programa a otras áreas como Barcelona, Burgos, Bilbao, Valería, además de Argentina. Lo que es muy importante para el éxito de esos programas es que haya nativos locales que pueden ser personas de contacto, que pueden ayudar a organizar a los estudiantes y coordinar. También tiene que haber transporte público. Y es mejor probablemente en una ciudad donde hay más familias residiendo en una área más pequeña. Me gustaría agradecer a Dale de habernos reinido y teoigo.com, los patrocinadores, por su apoyo generoso. Tengo cinco minutos. Me gustaría mucho si alguien tenía alguna pregunta que quiere preguntar. Si me podéis preguntar en español, probablemente entenderé. Y si no, puedo ayudar. Puedo pedir ayuda. Rey, qué fácil. No hay ninguna pregunta. Ojalá mis estudiantes fueran así. Sí. ¿Es normal que eso ocurra? Creo que es aprendido. Creo que nos enseñan a tener miedo de hablar otra lengua. Pero creo que es normal que nosotros les enseñamos a tener miedo. Pero creo que también depende de personalidad. Algunos niños tardan más en entrar en calor, digamos. Por eso es muy bueno este programa. Porque vamos a hacer algo que a ti te gusta en inglés. Pues eso ya les predispone muy bien a aprender inglés. Más que una aula donde está todo muy estructurado. Necesitamos los dos para que funcione el aprendizaje. ¿Qué más preguntas tenéis? Sí. Sí, he mencionado una asociación americana para ayudar a los voluntarios americanos. Las herramientas para enseñar. Eso es cuando hemos hablado de las estrategias generales verbales. Pero si quieres después podemos mirar esto. Vamos a bajar. Vamos a volver. Vamos a volver. Si tienes una pregunta más específica. Me encantaría hablar con cualquiera de vosotros después. Aquí hay un extranjero, en un lugar extranjero, hablando de lo importante que son vuestras familias y vuestras decisiones. Y quiero decir muchas gracias a todas las familias que han participado en el estudio. Y muchas gracias por haber pensado en este tema importante. Es una oportunidad muy importante para los niños. En el contexto donde vivo yo no es una opción. No tienen la elección. Pero si yo tuviera una elección, yo escogería eso para mis niños o mis sobrinos o mis sobrinas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aquí, sí. 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 Nosotros apenas tenemos bastante información sobre el desarrollo de los niños, típicamente, sobre el aprendizaje simultáneo y consecuencia. La gente, los niños bilingües simultáneos, antes de la edad de dos años, estar expuestos a dos niños, a lenguas. No tenemos mucha importación sobre eso. Estamos empezando a mirar eso. Pero es un buen punto. No tenemos muchos datos sobre esto. No pude porque no había información. Y la otra cosa que no podía hacer sería cuánto tiempo ha estado expuesto su niño a una lengua, a una segunda lengua. Y eso podría explicar por qué había tanta variabilidad en el nivel de dominio. Muchos de los niños eran bastante jóvenes. Tenían menos de cinco años. Pero es un buen punto, sí. Bueno, muchas gracias. Me gustaría hablar más después, si queréis hablar. Muchas gracias. Gracias.